Hace un par de días me encontraba conversando con un amigo que entrena y compite en artes marciales mixtas. Ese amigo me decía que en sus años de práctica de MMA nunca había conocido a ningún arte marcial tradicional que pudiera adaptarse a un combate de tipo MMA sin perder el carácter tradicional de su estilo. O sea, para que tú me entiendas, todas las artes marciales tradicionales se pueden adaptar y de hecho se han adaptado a los combates de MMA. Sin embargo, una vez que un peleador tradicional se involucra en el mundo de las artes marciales mixtas, su estilo se amolda tanto a este deporte de contacto que rápidamente se pierden las características originales que este peleador tenía. Es por ello que me dediqué a buscar en los diferentes formatos de competiciones marciales existentes con el objetivo de encontrarme con alguno que cumpliera con dichas características. Fue así que me encontré con este sistema marcial de combate conocido como Kudo. El Kudo o con su nombre completo que sería Kudo Daido Shuku es un arte marcial que combina diversos sistemas de combate tanto de pie como en el suelo, dando como resultado un arte marcial muy involucrado en lo que significa el combate cuerpo a cuerpo. Lo que más llamó mi atención de este arte marcial es su estilo de combate en competición. Porque si bien es cierto que hoy en día con la masiva expansión de las MMA en el mundo, los combates de hombre uno a uno han tomado otro nivel, bastante diferente al de los años 80 con la inserción del full contact o del kickboxing, el gran punto en contra que poseen las MMA como espectáculo marcial, aclaro, y no como espectáculo deportivo, es la pérdida de la identidad marcial tradicional de quienes compiten en ello. O sea, un peleador de karate do Shotokan versus un peleador de jiu-jitsu brasileño, casi que ni se diferencian en sus técnicas y en sus estilos de pelea en un hexágono, debido a que ambos han asimilado un nuevo estilo de combate, el conocido como MMA. Esto, al menos en la gran mayoría. ¿A qué viene todo esto y qué tiene que ver lo que he dicho ahora con el Kudo Daido Shuku? Simple, observemos ahora el formato de combate que tiene el Kudo y me entenderán. El Kudo o Daido Shuku es un arte marcial que involucra diversas disciplinas como el boxeo, el Muay Thai, el Karate Kyukushin, el Judo y el Shujitsu. Se combate tanto de pie como en el suelo y si bien su fuerte es el combate de pie, se trabaja bastante en lo que conocen como grappling. Es un sistema de combate similar al de las MMA, pero que sus competidores bastaría solo con observarlos y ver que no pierden el estilo en sus formas tradicionales. Daido Shuku significa escuela de todos los caminos. La primera filial se abrió en Osaka en 1985 y en 1986 el cuartel general se cambió a Tokio. Desde entonces el Daido Shuku ha tenido un crecimiento incesante. Hoy en día cuenta con 60 filiales en Japón y 52 alrededor del mundo. En cuanto al arte en sí, la vestimenta para practicar Kudo o Daido Shuku es un Karategi blanco o uno azul, guantillas especiales las cuales son conocidas como sapo y un cabezal, un casco especialmente diseñado, un casco protector denominado Ku, que cuenta con una mica plástica transparente para evitar lesiones en el rostro además del protector inminal. Lo que si no se permite es el uso de ninguna protección en pies ni en tibia. El mayor campeonato de Kudo es el World Kudo Championship con un reglamento que busca tanto la mayor realidad como la seguridad de cada peleador. Es muy importante la seguridad para ellos. La victoria en combate puede darse por knockout, finalización o por decisión de los jueces, o sea por puntaje. Algo que es muy peculiar e interesante es el sistema que se usa para determinar las categorías, ya que en vez de dividirse por peso, se hace una sumatoria de la estructura en centímetros más el peso en kilogramos, obteniéndose lo que le llaman el índice físico, algo así como el índice de masa corporal que se estudia en educación física. Este es el que define la categoría a la que pertenecerá el competidor. Este sistema de lucha fue creado en el año 1981 por Shukushu Takashi Asuma. Nació en la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi en Japón. Es noveno dan de Daidoshuku, octavo dan de Kyukushin Budokai y tercer dan de Shudo. Asuma se encuentra dentro del libro de Guinness de Records, ya que ostenta un récord mundial en rompimiento de bloques de hielo. Este sensei perteneció al grupo de guerreros que fueron conocidos como los leones jóvenes del gran e invencible maestro Masutatsu Oshama. Ha escrito cinco libros de los más vendidos y controversiales respecto a las artes marciales en Asia. A pesar de que el Kudo nace del Karate, así como el Judo se deriva del Jiu Jitsu, su diferencia con el Karate es bastante amplia. Ya que en el mundo la faceta deportiva del Karate es conocida como la de un deporte que solo involucra puños y patadas, en un sistema de marcación de puntos y no en un contacto pleno o completo y mucho menos en técnicas de cuerpo a cuerpo como en el Kudo. El tan peculiar y característico casco protector que utilizan en el combate del Kudo son una buena alternativa para aquellos que nos encantan los combates de palo y palo, pero que por el otro lado tenemos que ir al otro día a trabajar y no podemos atender al público con la cara toda marcada. Otro factor que favoreció su popularización en Japón y luego en el mundo fue el hecho de permitir agarres, derribos y los cabezazos. Tiempo más tarde también se aceptó todo tipo de llaves y estrangulaciones en el suelo. Esto lo diferenció aún más del Karate ya que hasta entonces ningún estilo de Karate permitía este tipo de técnicas y fue así como este estilo se convirtió en un boom de las artes marciales mixas en Japón a comienzo de los años 80. La mayor distinción que se puede obtener en el Kudo es el Hokutoki. En su nombre se celebran dos torneos al año, uno en primavera con divisiones por peso y otro en otoño que tiene una categoría libre de peso. Su federación oficial y sede principal está en Japón, pero actualmente tiene diferentes federaciones en diversos países del mundo e incluso en Latinoamérica. Definitivamente el Kudo tiene un muy buen sistema de combate de cuerpo a cuerpo ofreciendo un panorama bastante realista de un enfrentamiento pero sin perder el estilo de las formas tradicionales.